Cartagena podría continuar sin presupuestos y seguir con las cuentas prorrogadas. La alcaldesa Ana Belén Castejón confía en que los grupos de la oposición apoyen el próximo 3 de mayo las cuentas presentadas por su gobierno. Dice que ahora es la oposición la que se examina ante los ciudadanos. Con el mes de abril avanzado el ayuntamiento sigue sin presupuestos. La alcaldesa ha entregado de nuevo a los portavoces municipales las cuentas, un encuentro al que también asistieron los técnicos para explicar el contenido. Los seis concejales del Partido Socialista frente a los 27 que componen la corporación son los únicos votos seguros con los que cuenta Ana Belén Castejón. Votos insuficientes para sacar adelante el presupuesto en el pleno convocado para el próximo 3 de mayo. El apoyo de otras formaciones no parece que se vaya a producir. La alcaldesa dice que a falta de nuevas cuentas se puede gobernar con el presupuesto prorrateado. La ciudadanía está viendo señales inequívocas de que se ha podido mejorar la limpieza con un plan de choque. Se han podido hacer todas las actividades como les decía, carnaval, semana santa y la gestión diaria se está haciendo con total normalidad. Estamos trabajando muchísimas horas, eso es nuestro cometido, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y ahora quienes se examinan no soy yo. Ahora se examina la oposición donde tiene que demostrar si realmente se va a hacer una oposición de torpedear al gobierno y de obstaculizar o por el contrario lo que espera la ciudadanía de Cartagena que es una oposición responsable. Sobre la petición del Partido Popular de que convoque la mesa de negociación del presupuesto acordada en pleno, Castejón dice que ya ha cumplido. Doy por cumplida la moción porque voy a convocar tantas mesas, o sea, tantas comisiones de hacienda como sea Menester. De hecho, en mi hoja de ruta y en mi propuesta de calendario de presupuesto aparecían dos comisiones de hacienda. Pero si la oposición considera que tengo que hacer otra más, la voy a hacer. Y aprovecha y lanza un mensaje a los grupos de la oposición. La ley contempla, entre otras muchísimas cuestiones, que la potestad de hacer el presupuesto es del alcalde. Avisa así de que un posible presupuesto alternativo elaborado por la oposición no saldría adelante. Confía en que presenten enmiendas y que las cuentas salgan adelante el 3 de mayo. ¡Gracias!